¿No te parecería bueno decir qué comentario o a quién puntualmente te refería? ¿De qué te arrepientes particularmente? Bueno, básicamente, más que me arrepiento es como haber caído en descalificar orígenes, partiendo obviamente el tema de Lanita Tiyu. ¿Qué dijiste esa pregunta? Estaban hablando de que Lanita había dicho que los periodistas espectáculos eran retardados mentales, de algo así, y como que quise rematar en un chiste que no me salió. Y Pedro arruinó, lo rescató y lo puso como, miren lo que acaba de decir la Francisca. Entonces ahí yo lo ataqué a él, él me atacó a mí. Esa vez dijiste algo como que parecía Nana, algo así. O sea, le habían dicho eso en el Lollapalooza, y yo rescaté esa noticia del sobrenombre que le dijeron, yo la rescaté. A mí no se me ocurrió el tema del cara de Nana. Se lo dijeron en el Lollapalooza, y yo lo rescaté de esa noticia. Yo creo que uno tiene que pensar muy bien antes de abrir la boca, y hacer el cálculo perfecto de en qué terreno se va a mover, hasta dónde va a llegar, no pasar a llevar la dignidad de la otra persona, no pasar a llevar ninguna consideración legal, ni imputar un delito, si no estás seguro, no entrar en un espacio injurioso, pero tampoco significa que yo no voy a tener ni una conversación contigo, y voy a estar siempre de acuerdo, y vamos a ser súper amigos. O sea, uno tiene que ser súper claro, ser súper calculador en lo que va a decir, medir todas las consecuencias, y luego ir adelante con la estrategia. Capítulo disponible ahora en Megagol. Descárgala aquí. Megagol.